Así como otras ciudades tienen torres, monumentos, portales, estatuas que la definen, en el caso de La Plata, lo que la define es un mapa valioso, como si fuera el mapa del tesoro. Pero es el mapa que señala la cuadrícula de la ciudad original. Porque La Plata nació en un tablero de dibujo, y como ya dije, el ícono es el plano catastral de 1882. Un cuadrado perfecto, pero donde las diagonales se cruzan formando pirámides y rombos dentro de su contorno. Por eso, creció con la estela de la masonería que llevaron como bandera los padres fundadores. A La Plata la llaman la ciudad de las diagonales, usualmente. A veces, también, la ciudad de los tilos, por los árboles que abundan en sus calles. Y también, la Atenas de América, por su universidad, sus museos, en fin, la suma de sus saberes. Está llena de palacios y palacetes de uso público, desde la casa de gobierno hasta los hospitales. Y todo, todo, se hizo en solo cuatro años. Dardo Rocha fue el hombre que signó su destino. ¿Acaso las agujas de la catedral gótica de 112 metros de altura señalaban ese destino? Y cuando se inauguró, resultó tan moderna que en la Exposición Universal de París se la proclamó la ciudad del futuro. Hoy es la cuarta ciudad más poblada del país y es capital de la provincia más poderosa de la Argentina. Y espera ser patrimonio de la humanidad. Y yo diría que está llena de misterios. Vamos a contar una historia posible sobre una ciudad que se reparte entre triperos y pincharratas. Claro, el fútbol no podía estar ausente en una historia colectiva argentina. Pero esa sí que es una relación difícil y apasionada. Y que los tendrá a ambos equipos encadenados para siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La capital de la poderosa provincia de Buenos Aires está a solo 60 kilómetros de la capital federal. La cercanía no es casual, como veremos más adelante. Lo primero que hago al llegar a La Plata es ir a la casa de Dardo Rocha, el fundador. Que hoy es un museo que refleja la vida cotidiana que existía a fines del siglo XIX. Pero también la casa que cobijó al alma mater de esta sorprendente ciudad que se levantó de la nada misma en solo cuatro años. La misma casa fue un prodigio de velocidad. Él pernoctaba y vivía en Buenos Aires. Pero venía a La Plata, por supuesto, porque estaba gestando nada más ni nada menos que su obra cúlmine, que fue la fundación de la ciudad. Y durante mucho tiempo no tenía domicilio, no tenía casa. Lo acompañaba el gobernador que lo había sucedido, D'Amico, y Pedro Benoat, el gran ingeniero de la construcción de La Plata. Entonces observaron que había un terreno que estaba baldío en la zona de 14 y 50, en la esquina, que tenía un frente de 22 metros y un fondo de 60 metros. Y Rocha le comenta a D'Amico y le dice, ese terreno lo compré yo y voy a jugar una apuesta que en 40 días, en menos de cuatro semanas, voy a construir mi casa. Mi casa en la ciudad de La Plata. Y efectivamente, trazó los planos Benoat, levantaron la casa en 40 días y comentan las crónicas de la época que con braceros, para poder ganar la apuesta justamente, fueron secando las paredes. Y en 40 días celebraron la inauguración de la casa con un hermoso asado. Por eso se la llama la casa de los 40 días. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? En la casa de Rocha hay vitrinas que guardan reliquias que estaban puestas ahí en un cofre desde la fundación, ocurrida en 1882. Se las encontró, como digo, en una caja de plomo que estaba enterrada bajo la tierra, en el corazón mismo de la ciudad, y que fue abierta en 1982, un siglo más tarde de su fundación. Y que encontraron allí, monedas, periódicos del día, medallas, y una serie de objetos de clara inspiración mazónica, lo cual nos pone ya en una situación de creciente intriga. Rubén es uno de los más reconocidos arquitectos de la plata, y también historiador, y nos dice... ¿Qué hay de los misterios de la plata en cuanto a cómo fue hecha? ¿Estuvieron la mazonería, los mazones? ¿Qué cosa de misterio tiene la plata que por ahí leo cosas y aparecen, no sé si túneles, cosas, digamos así, que no se conocen? Qué bueno que te acordaste. No, no hay duda. Todo aquel espíritu de la mazón, Rocha era mazón, Benoit era mazón, todo aquel espíritu de la mazón, que era una de las avanzadas, de las líneas secretas avanzadas del siglo XIX. Acá estuvieron todos ellos, y en el gobierno nacional también. Esa cosa racionalista. Usted sabe que los símbolos que se encontraron en la piedra fundamental son la escuadra, el compás, los símbolos de la racionalidad ilustrada. Y de la mazonería, ¿no? Esos son los símbolos de la mazonería. Sí. Entonces, es cierto, esto lo hicieron mazones con pensamiento mazón. Pero no es mala palabra, simplemente, ¿qué impronta le daban los mazones? Sí, que acá en La Plata no se manifestó más que en algunas cosas. Por ejemplo, a veces se cuestiona que la mazonería es anticlerical. Ah. Sin embargo, el primer símbolo de la ciudad es la catedral, que está enfrente de la Plaza Moreno. Convive muy bien en la Plaza Central, ¿no? Por supuesto que sí. Sí, la mazonería proclamaba la salud, la justicia, la igualdad. Pero es claro, creían los ilustrados. No creía tanto en la democracia, sino más bien en gobiernos de ilustrados. Este puede ser la gran crítica actual. Sí, sí. Pero supieron hacer cosas grandiosas. La Plata nació grandiosa. Y no fue el resultado de un poblado mínimo, que después fue creciendo y creciendo, y que del desorden inicial se fue urbanizando con el tiempo. No, no, no. Nació en un tablero de dibujo, y es una de las pocas en el mundo que se originaron de este modo. En varios tableros, y durante cinco años aproximadamente, lo mejor de la ingeniería argentina eran ingenieros. No eran arquitectos. No eran arquitectos. Casi no existía esa carrera en nuestro país, había unos pocos que iban a París. En cambio, sí, la ingeniería estaba muy afianzada. ¿Cómo nace? Y ahí hace La Plata, que es una idea del ya gobernador Dardo Rocha, que algunos dicen, y esto no está demostrado, que aspiraba a ser el próximo presidente de la nación. Entonces, Dardo Rocha hace una triquiñuela interesante, para mí muy valiosa. Diseña una gran ciudad como capital de la provincia, que bien se lo merecía, pero que pudiera ser capital de la nación si los acontecimientos iban en esa dirección. Y fíjense una cosa, que los Palacios de La Plata, el Palacio Municipal, acá cerquita, y todos los otros, son mucho más grandes que los que tenía Buenos Aires en ese momento. Ahí está. Que los que tenía la nación en ese momento. Claro, Buenos Aires siendo la ciudad más importante, ¿no? Exacto. Igual que el puerto, que fue el primer puerto moderno que tuvo la Argentina. Qué cosa. Qué cosa. No existía Puerto Madero todavía, cuando se hace el Puerto de La Plata. Dicen que fue una ciudad que no tuvo infancia. ¿La Plata? Sí, 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 no tuvo muchas cosas. Pero yo viví esto, hace ya bastantes años, cuando teníamos casi un prejuicio de decir, bueno, nacimos de la nada, esto es un invento. Y hoy, en cambio, decimos que somos únicos. Claro. Entonces, el prestigio que tiene Brasilia, que por otra parte tiene muchos problemas, lo tiene que tener también la Plata, a nivel mundial. Sí. O Washington, que fueron también ciudades diseñadas. El sueño de Dardo Rocha, de ser presidente de la nación, y de preparar una ciudad capital moderna y fastuosa, a la altura del mandato que imaginaba, no pudo ser. Perdió la pulseada política. Bueno, sabemos que la lucha por el poder a veces es ingrata. Pero la ciudad que mandó edificar con sus palacios y su diseño de vanguardia, lo sobrevivieron hasta hoy. Al momento de su inauguración, solo Washington, la capital de Estados Unidos, la superaba en modernidad. Desde el punto de vista del ingenio mismo, de la creatividad misma, todas las investigaciones que hemos realizado, y los informes internacionales que tenemos en nuestra mano, demuestran que la Plata es, al final del siglo XIX, la ciudad más moderna que se creó en el mundo. Ah, Diablo. Diablo. Y, como tal, tiene algunas cosas que por ahí he leído algo, respecto de los servicios, de la luz eléctrica, ¿no? Tuvimos todo eso cuando no existían en otras partes. Las viejas fotografías nos muestran esa monumentalidad en desarrollo. El fotógrafo contratado para documentar el nacimiento de la ciudad, de principio a fin, fue Thomas Bradley. Hasta en eso pensaron los padres fundadores. Y eran edificios que se convirtieron en palacios, y había calles anchas, un trazado lineal perfecto, y todo esto se ve en medio de la nada, del puro desierto, de modo que la falta de contaminación por la ausencia de construcciones cercanas hacía que todos estos palacios lucieran verdaderamente como palacios. Y eso justifica la fama que tuvo en 1880, y que la llevó a ganar, mirá, dos medallas de oro en la exposición universal de París como mejor diseño. Una ciudad totalmente diseñada, donde estaban todos los créditos para que todos construyeran sus casas. A los siete años tenía 70.000 habitantes la ciudad. Donde estaban los palacios, el teatro español, el teatro italiano, los hospitales, las casas de cultura. Esta casa se hizo en aquella época. ¿La catedral? La catedral, señor. Inmensa la catedral. Es la más grande de toda Latinoamérica. ¡Qué barba! Es más grande que la de Guadalupe, México, por ejemplo. Sí. ¿La casa de gobierno también? Ahí se llamó concursos internacionales. Concursos de arquitectura internacionales. Donde aquí ganó un alemán, allá ganó un italiano, allá ganó un francés. Y esos palacios, porque verdaderamente eran monumentales, se hizo en poco tiempo, se hicieron, ¿no? Estaban todos hechos en tres años, entre el 82 y el 85. Qué gestión para un gobierno, ¿no? Tendrías plata, pero qué gestión de toda manera. Aunque se tenga plata, hay que saberlo hacer. El casco histórico de la ciudad, que hoy es la quinta más poblada del país, detrás de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, conserva el diseño de su hacedor, Pierre Benoit. Pero, ¿quién fue, en realidad, Pedro Simón, del corazón de Jesús Benoit? En principio, lo que se sabe, un arquitecto, ingeniero y urbanista argentino. Y su misterio mayor tiene que ver con su padre. Escucha. Investigadores de la plata, muy serios y muy inteligentes, han demostrado caligráficamente, etcétera, que Pedro Benoit es hijo de un gran ingeniero francés, de origen francés, que hizo media Patagonia, hizo los disques en la Patagonia y los canales, que era el delfín desaparecido del rey Luis XVI, ¿no? XVI, después que lo matan. Él trata de salvar un hijo, que es el delfín, el delfín desaparece, se sabe después que alguien lo trajo para América, etcétera, etcétera. Y ese delfín fue Pierre Benoit. Así que, para algunos hay una historia... Real. Real, fuertísima. De la realeza. Fuertísima, real de la realeza. Y que habla de que... Sí, pero oye, la vida del padre de este Pierre Benoit, ¿qué pasó con ese señor? Él trabajó muchísimo en la Argentina, fue un éxito y demás. Y entre otros tuvo a este hijo, Pedro. Sí, Pedro. Y Pedro, bueno, un gran ingeniero, Rocha lo tenía en Buenos Aires, ya como su jefe de ingenieros topográficos. Haya tenido sangre real o no, Benoit hizo una ciudad que sigue siendo moderna. Una ciudad que se pudo llamar en su tiempo Rivadavia o Nueva Buenos Aires. Pero el nombre que finalmente le quedó, La Plata, fue propuesto por un gran amigo de Rocha, que no era otro que José Hernández, sí, sí, el autor del Martín Fierro, y que en su momento aludía a las provincias unidas del río de La Plata. Los que venían no eran, eran pobres, pero eran en general de Europa, con una cierta cultura, sabían leer y escribir, mi abuelo fue un caso también. Y querían quedarse. Y querían quedarse. Entonces, ¿qué hizo el pensamiento progresista de aquel momento? Con sus defectos y no, pero la generación del 80 hizo cosas importantísimas en este país. Bueno, no, tenemos que crear ciudades, darles escuelas, hospital, teatros. En el caso de La Plata, todo eso fue diseñado con tanta visión de futuro que hoy todavía resiste. José Martí, el gran prócer cubano, escritor, poeta, etcétera, él dijo cuando vino La Plata, Las escuelas en La Plata parecen palacios. Hablemos mínimamente de la cuestión arquitectónica. La ciudad reconoce una identidad renacentista, estilo neoclásico. Es helénica en la propuesta de los espacios exteriores de los palacios y tiene toda la melancolía de la artesanía itálica en muchos de sus detalles urbanos. De hecho, la mayoría de los albañiles y técnicos que trabajaron fueron italianos, inmigrantes. Y de hecho, la capital de la provincia pudo haber estado en otros lugares, en Quilmes, Barracas al Sur, San Nicolás, Dolores o Chivilcoy. Lugares que fueron tenidos en cuenta en los estudios previos. Al final, una comisión consideró que las Lomas de Ensenada, allí mismo, donde en 1807 desembarcaron los ingleses, era el lugar más adecuado para edificar La Plata. Finalmente, como lo muestra el célebre plano, que según pienso, debería ser el logo de la ciudad. Su trazado es un cuadrado perfecto, con diagonales que la cruzan, ya hablamos de esto, y 23 bosques y plazas cada determinado número de cuadras, lo cual asegura que la ciudad podía, pueda y podrá seguir respirando. Y desde el centro mismo, en esa plaza seca, donde se levantan a su alrededor los edificios de los distintos poderes, hacia la costa del río y el puerto, el hombre del diseño imaginó en el tablero un eje fundacional, a lo largo del cual fue construyendo, en cada cuadra, los edificios públicos más representativos. ¿Habrán soñado, Benoit y Dardo Rocha, que La Plata resistiría el paso del tiempo? Totalmente. Hoy hay muchas corrientes contemporáneas de ciudad, se habla en Estados Unidos del nuevo urbanismo, se habla hace mucho de la ciudad más justa, más inclusiva, más... ¿No? Y La Plata siempre es modelo. Hoy, hoy es modelo en el mundo. Ustedes tienen que imaginarse la cantidad, debe haber, yo calculo, por decir un número, 2.000, 3.000 investigaciones en todo el mundo, la importancia de una ciudad tan arbolada, y con tantas plazas y con tantos parques, no hay otra, ¿eh? Cada seis... Cada seis cuadras. Cada seis cuadras hay una plaza acá. Cada seis cuadras hay una plaza. Es decir que cada ciudadano no vive más de a tres cuadras de una plaza. ¡Qué bárbaro! Entonces, estos valores, ¿por qué no los reconocemos? Y ahí vendría la otra parte de la historia. Ah, ahí está. Buenos Aires tenía que tener el puerto nacional, y entonces nacionalizan el puerto de La Plata y nos sacan el comercio. Ese fue un golpe de gracia. Pero estos problemas se hicieron que en La Plata, de 1900 a 1950, yo diría, La Plata se quedó. Se quedó. Salvo su gran dimensión universitaria. Claro. Hoy tenemos que tener nuevas ideas de desarrollo. ¿Y? Bueno, yo estoy trabajando en esto intensamente desde hace 25 años. Y les puedo decir que la estamos candidateando ante la UNESCO para que sea patrimonio mundial. La Gran Catedral Platense es uno de los edificios más fotografiados por su monumentalidad. De inocultables aires góticos, sus torres, que arañan los 113 metros de altura, recién fueron terminadas en el año 2000. La universidad es una de las más importantes de la Argentina. Y el Museo de Ciencias Naturales fue el lugar de trabajo del notable naturalista Francisco Pascasio Moreno. Y la Casa de Gobierno todavía conserva el brillo de la concepción de palacio que le impuso el ingeniero Pedro Benoat. Desde la escalera imperial de doble circulación hasta las paredes en maderadas y los recintos más privados. Desde los pasillos que nos introducen al corazón del poder provincial, donde nos observan todos los gobernadores de la historia, hayan hecho o no uso de esta casa, hasta la amplia sala de situación, que siempre nos impone respeto ese nombre, ¿no? Sala de situación. Y el despacho mismo de la máxima autoridad, donde reposa el bastón de mando y alguna de las cosas de la actual gobernadora. Muchos hablan de los misterios que tienen que ver con la ciudad. Por ejemplo, acaso como un mito urbano, circula la idea de que los palacios de la época fundacional están conectados por túneles. Hay indicios de túneles. Yo no podría decir que existen, pero hay indicios. Efectivamente hay indicios. Pero se supone que tendrían algún propósito. Y por ejemplo, es muy imaginable, entre la casa del gobernador D'Amico, del vicegobernador, que ahí la estamos viendo, el Palacio Episcopal, y la casa de Rocha, el gobernador, hay 250 metros. Era posible que hubieran hecho un túnel para ellos. Yo no lo he transitado. Dardo Rocha, ¿Él fue o más importante fue Benoît para esta historia? ¿O era un tándem perfecto? Era bueno. Esta última versión me parece que era mejor. Técnicamente Benoît. Él probablemente le ilustró y le dijo, esta es la ciudad del futuro. Ah, un detalle. En 1889, Rocha ya no era gobernador, fue invitado a la Exposición Universal de París, donde se inauguró la Torre Eiffel, entre otras cosas. Gran, probablemente la más grande Exposición Universal que hizo la humanidad. Y allí le entregaron dos medallas de oro a Rocha. Se las entregó a Rocha Julio Verne. ¡Ah! El gran novelista. Pero claro, ¿cómo? De la Tierra, la Luna, 20.000 leguas. Y un detalle más. ¿Por qué aparece Verne en la historia? Porque esto sí está demostrado. Un librito no muy conocido de Julio Verne, se llama Los 500 millones de la Begún. La Reina Árabe. Ese librito, que es pura imaginación, describe que un gran médico higienista francés, Sarrazin, diseña para la Reina Árabe una ciudad ideal. Y tiene una avenida cada seis cuadros en las dos direcciones. Y tiene, en los encuentros de las avenidas, tienen estatuas y monumentos. Describe la plata. 1877. ¿Qué tal? Y el plano lo termina Benoit en 1882. Así que... El contacto puede haber existido. Ahí yo diría que no hay duda. Pero qué linda historia. Hay historias, ¿eh? En un rato vamos por más. La hermosa catedral y el secreto de su piedra fundacional. Ah, y la casa de Dardo Rocha. El hombre que hizo una ciudad del futuro para ser presidente y habitarla. Y así asombrar al mundo con su... La catedral de la ciudad de La Plata es imponente. Ahora que tiene las dos torres como afiladas agujas de fe que buscan el cielo, se cumplió con lo que señalaba su constructor, Pedro Benoit, en 1882, que la iglesia pueda verse desde el palo mayor de los buques de ultramar. Como es un mundo en sí misma, me dispuse a ingresar a ella para entenderla. Miriam es presidenta de la Fundación Catedral. Me esperaba y me llevó hacia el interior. Los templos religiosos generan una atmósfera propia que inspira mucho respeto, aún en aquellos que no creen. Para la ciudad de La Plata es un ícono histórico. Este monumento representa, bueno, toda la cultura y los bienes patrimoniales juntos en este edificio histórico tan valioso y tan representativo para nosotros. Y para los feligreses y para la comunidad entera es el paso obligado a la reflexión y la apertura hacia todo lo que es elevarte y acercarte a Jesús y acercarte a prójimo también. Sí, y aparte está ubicado en un lugar que es... Estratégico. 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 Desde 1940 y respetando su propia decisión, los restos del fundador de La Plata, Dardo Rocha, y su esposa están sepultados en la cripta en los subsuelos del templo. Todos los personajes de las imágenes en madera representadas en esta catedral de las Pampas están descalzas porque pisan lugar sagrado. Y si uno mira bien, en la fachada hay ángeles guerreros que parecen cóndores o jaguares, o sea, animales propios de este suelo americano. Y hasta el arcángel Miguel, justo sobre el portal de entrada, está representado por un gaucho con su facón cortándole la cabeza a la bestia. El valor que tiene la catedral es también un valor no solo religioso, que sí lo es por excelencia, sino es un valor patrimonial importantísimo. Diría que cualquier persona que se acerque aquí, sea local o de nuestro país, o de visitantes extranjeros, que son muchísimos. Es más, la relación, si uno lo ve en las estadísticas, es muy importante la afluencia del público, del turista extranjero. Esteban es arquitecto, pertenece al área técnica de la fundación, y es un especialista en rastrear los significados y la simbología que esconden imágenes, estilos y materiales usados en la construcción. Los vitrales, por ejemplo, son de una belleza deslumbrante. Algunos fueron hechos en Italia y en Alemania, y los más nuevos, en el taller de vitrales que existe dentro de la catedral. Todos ellos representan escenas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es todo piedra y madera, ¿no? Sí. ¿O me equivoco? Es que en realidad desde el interior lo que es piedra son los pilares. Después las paredes, los muros del edificio son de ladrillos, pero están revocados, están revestidos en similpiedra. Ah, mirá vos. No, es fantástica. ¿Y qué estilo es? Es de estilo neogótico. Es de estilo neogótico. Me parecía por las agujas. Y está referenciada, es decir, está inspirada en catedrales como las de Colonia, que está en Alemania, o la catedral de París, de Notre-Dame de París, que también tiene ciertas similitudes con este edificio. Claro. Y yo te diría que entre las catedrales debe estar ubicada a nivel planetario entre las más importantes. Sí, figura en el puesto número 18, pero no por el alto del edificio, sino por el largo. Están consideradas en esa lista de edificios, no por la altura, sino por el largo que tienen. Esta tiene 120 metros de largo. 120 metros. ¿Y de alto? De alto, 112 metros. ¿112 metros? 112. La llaman la colorada, por el color rojizo que le dan los ladrillos. Dicen las leyendas que los cimientos no hubieran aguantado el peso si hubiera sido revestida con piedra por fuera, tal como había sido diseñada originalmente. Igual, así quedó mucho más personalizada. No hay catedrales góticas con ese casi excepcional estilo báltico de ladrillo a la vista. En el interior tiene una nave principal, que es el lugar donde se sientan los fieles para presenciar la misa, y dos naves laterales que son más bien básicamente de circulación. A ambos lados del altar se destaca la madera aquí es gran protagonista. Las tallas son verdaderamente estupendas. Y el piso, digamos, esto es granito negro, blanco y rosa. Exacto. Bueno, el granito es de Olavarría, de Tandil y de Azul, de distinta procedencia vino el piso acá. Recién fue colocado en el año 1941. Es decir, que la catedral cuando se inaugura, se inauguró, la gente caminaba sobre el cemento. Después fue colocado, unos años después. Allá, mirá. Sí. Qué lindo, parece una rosa, no una flor. Ese es el rocetón, es el ventanal más importante de la catedral de mayor dimensión y que da al frente de la catedral. El que está arriba de todo, sí. Exactamente, el rocetón en este caso es un rocetón compuesto, porque tiene la roceta superior y dos ojivas y componen lo que es el rocetón de la catedral. El órgano fue restaurado recientemente. La iglesia de la Inmaculada Concepción, que ese es el nombre verdadero, va avanzando con obras de completamiento año tras año. Porque dicen que una iglesia nunca está terminada. Por ejemplo, en este caso faltan el 50% de los vitrales. Si uno se fija bien, todavía entra mucha luz. Y eso no es bueno, porque las catedrales góticas se caracterizan por las penumbras. ¿Por qué? Porque favorecen la introspección, el recogimiento de los fieles. Hay un misterio acá. Sí, a ver. Esta es una ciudad que fue diseñada, que fue creada, por lo tanto debe tener una piedra fundacional. ¿Y dónde está esa piedra? A ver, la piedra fundacional de la ciudad de La Plata está en el centro de la Plaza Moreno. Pero la catedral tiene su piedra, tiene su piedra fundamental. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Ese es un misterio que ojalá esté a punto de velarse. ¿Te dije que había un misterio? Sí. Que se pueda develar porque estaba la idea que puede estar en el centro de la manzana o en el centro de la cruz. Es decir, muy próximo a donde estamos nosotros ahora, pero en el nivel del subsuelo, a nivel del museo. Pero tiene que tener una especie de GPS para encontrar. En realidad ya se hizo el trabajo, ya se pasó el georradar y bueno, hay una detección, se detecta una presencia a cuatro metros de profundidad que bueno, esperamos que en un futuro se pueda determinar si realmente eso no es la piedra fundacional de la catedral. En los subsuelos está el museo creado por la fundación para conocer y para valorar el formidable patrimonio de la ciudad de La Plata, como esta iglesia, por supuesto, donde hay una sala temporal con obras de afamados artistas que se va renovando periódicamente. Adela es la directora. Tenemos dos salas permanentes que cuentan la historia de la catedral desde sus comienzos. O sea que tenemos en una sala, se le hace homenaje a los hombres que trabajaron en las dos etapas de la construcción. Y luego otra sala donde atesora arte y objetos religiosos. También en esa sala se le hace homenaje a los artistas que trabajaron. Todo lo que ustedes observaron en el templo está reflejado en el museo. Está como atesorado, guardado y contado. Nosotros contamos la historia. Las columnas que vemos aquí, ¿qué son? Cimientos. Son los cimientos de la catedral. Ah, estamos en... Estamos en los cimientos de la catedral. Si bien estamos en un nivel cero con respecto a la calle, estamos en los cimientos. La mayoría de los albañiles que trabajaron en la construcción de la catedral fueron inmigrantes italianos. Y muchas de las molduras originales están expuestas en las alas del subsuelo. Esta es la primera etapa. A ver. Con un hilo conductor. Estas maquetas son interesantes porque cuando vienen chiquitos que tienen dificultades, por ejemplo, que no pueden ver, se les levanta... El vidrio. ...el vidrio y pueden, con el tacto, reconocer el estilo. Ah, será como está acá la línea de tiempo, ¿no? Esta es la línea del tiempo. Es una grilla que nos indica desde el año que comienza a proyectarse hasta un poquito más de la construcción, de la inauguración en 1932. Este vendría a ser la estructura de la cruz que existía en la primera construcción. Se saca porque se la nota realmente que no estaba en condiciones. Y ahí es cuando adentro de la cruz, ven, cuando la bajan, estos objetos se encontraron dentro de la cruz. Ah. Y acá tenemos las gárgolas. Claro que es un jabalí. Es un jabalí. De notable belleza, tanto por fuera como por dentro, monumental y austera a la vez, la colorada es una de las joyas de esta ciudad inventada en un tablero de diseño. A mí me gusta a veces estar en soledad aquí también. ¿Y qué se dice? Que me elevo. Que llego al otro. Porque si uno brinda un servicio, yo siempre pienso esto, ¿dónde está lo genuino? Porque si uno se acerca a la catedral seguramente es por necesidad primero, necesidad espiritual. Si uno hace este trabajo, que es un servicio, también te querés aproximar al prójimo. Y si ese servicio a uno lo reconforta, tenés que agradecer desde mi punto de vista a Dios y a la Virgen por estar aquí cumpliendo con eso. Eso me representa orar en paz, estar en paz. Por eso es muy especial para vos este lugar. Muy, muy, muy especial. Amo este lugar. Amo este lugar. Amo este lugar. Gracias por ver el video. Los dos esmilodontes o tigres diente de sable son los feroces custodios de uno de los edificios más notables del proyecto de la ciudad futura que imaginó Dardo Rocha, el gobernador de Buenos Aires, al crear la ciudad de La Plata. Se inauguró en 1884 y en su interior alberga tres millones de piezas muy valiosas. El fundador y primer director fue nada más y nada menos que el perito Francisco Pascasio Moreno y tiene salas dedicadas a la paleontología, a la antropología, a la arqueología, a la botánica y a la zoología. Ahora, naturalmente, lo que impresiona son los esqueletos del mundo desaparecidos de los reptiles gigantescos. Acá tenemos mucho público escolar, ¿no? Y lo que vienen a ver los chicos más que nada es la parte de dinosaurios y está, por ejemplo, el diplodocus, que es un dinosaurio que se encontró en Norteamérica y acá tenemos una copia, que es una copia muy antigua de la época de la fundación, que está hecho con barro. Y justo está armado en la totalidad del cuerpo, entonces es tan grande como la sala, entonces es como bastante conocido el diplodocus. Y después toda la parte de la megafauna, ¿sí? Los mamíferos, los gliptodontes, todos esos mamíferos que vivieron hace más o menos 10.000 años y que convivieron con el hombre son bastante conocidos. En los subsuelos, los científicos siguen trabajando denodadamente y clasificando material. Ocurre que los depósitos están atestados de materiales valiosos porque, en realidad, lo que se exhibe al público es sólo una mínima parte de lo que las sucesivas expediciones han recolectado a lo largo de décadas. El museo tiene un marcado perfil americanista y es notable la colección arqueológica que exhibe el desarrollo cultural de América desde 13.000 años antes de Cristo hasta el Imperio Inca y la llegada de los españoles. Este museo fue importante a nivel mundial y hoy lo sigue siendo por sus grandes colecciones, aunque naturalmente ya los museos son más chicos y específicos en su temática. Pero claro, estamos hablando de otra época, en los umbrales del siglo XX, cuando el proyecto de país estaba diseñado por la llamada Generación del 80. Y entre ellos, entre los hacedores, entre los notables, intelectuales y científicos, había nombres de peso que estuvieron en este lugar, como Florentino Ameguino, que postulaba la teoría según la cual el origen de la vida humana estaba localizado, justamente en la Pampa Argentina. No tuvo suerte con su teoría, pero fue muy atendido. Y también está la presencia del propio Perito Moreno. Francisco Moreno estaba muy interesado en las ciencias naturales desde muy chico, se dice que le interesaba mucho esto de la recolección, de colectar material. Tuvo la oportunidad de viajar por toda Argentina, colectando material. Y a partir de eso, primero tuvo un museo como en su casa, privado, con esos objetos que él tenía. Y luego surgió esta idea, esta gran idea de hacer este edificio gigante en el 1800. Y bueno, a partir de eso surgió la idea del museo. ¿Estuvieron viviendo indios aquí también? Acá vivieron indios en la época de la conquista del desierto, posterior a eso, digamos. Esos indios acá fallecieron y después esos restos actualmente se están restituyendo a las comunidades que los reclaman. O sea, ya no hay exhibiciones de esqueletos humanos. No, en exhibición no hay esqueletos humanos. Ya hace varios años no hay exhibición de esqueletos humanos ni de momias americanas. Moreno llevó a vivir al museo a algunos indios que fueron injustamente apresados y arrancados de su tierra después de la llamada conquista del desierto. Expedición militar que aún hoy despierta grandísimas polémicas. Entre ellos estaba el cacique Inacayal, que trabajaba para Moreno en el museo, que murió allí y cuyos restos fueron devueltos a una comunidad aborigen de Chubut para que descansen en la tierra donde había nacido y vivido. Igual, la figura de Moreno domina con su impronta fundadora este templo del conocimiento humano, donde en 20 salas de exhibición, uno siente que al recorrerlas nos permiten comprender la evolución de la vida en la tierra desde sus orígenes hasta la aparición del ser humano. Por eso es tan imponente el edificio, una construcción de características neoclásicas, como si fuera un templo, con un impresionante pórtico que está compuesto por seis columnas de estilo corintio. Pero ya que hablamos de estilo, no podemos dejar de lado una perla que tiene la ciudad de La Plata, que es la casa Curuchet. Si bien está lejos del tiempo fundacional, es la única obra del célebre arquitecto francés Le Corbusier que existe en Argentina. El diseño modernista fue llevado a cabo por el notable Amancio Williams, discípulo argentino del francés. Dejamos a Le Corbusier y la casa Curuchet para regresar al origen de nuestra historia. La casa del fundador, la casa del hacedor de la ciudad, Dardo Rocha. Susana la cuida como si fuera oro y me habla de la piedra fundamental, que fue removida del centro de la Plaza Moreno en 1982, o sea, 100 años después de su fundación. Y al abrirla, ahí aparecieron las sorpresas. Cuando se lleva a cabo la exhumación de la piedra fundamental, allí uno puede, leyendo la constitución provincial y la nacional, Rocha deja perfectamente preestablecido que, vuelvo a reiterar, que esto es un acto de amor para la unidad de los argentinos. Y que se venían de épocas de grandes controversias políticas, de grandes enfrentamientos. Y si no hubiese sido realmente por la fundación de la ciudad de La Plata, esos odios, esos resentimientos, posiblemente no hubieran cesado. Se calmaron y trajeron una bonanza y un momento realmente de mucha paz. Pero aún así, las personalidades más fuertes de la política argentina, como Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca, faltaron al acto inaugural porque veían en Dardo Rocha a un enemigo potencial. Y la política, ¿no? Pero Rocha se las arregló e hizo su propio relato. Y esta es la parte curiosa. En el óleo que documenta esa magna jornada y que está en el museo, ambos, Roca y Sarmiento, como por arte de magia, aparecen mezclados entre los presentes. Hubieron invitados especiales y, por supuesto, la gente que trabajaba en la ciudad de La Plata, que fueron la mayoría inmigrantes. Casi todos fueron inmigrantes españoles y la mayoría italianos. ¿Y hubo asado? Y hubo asado. Existió un banquete. Fue un día bastante especial porque fue un día muy caluroso. No acompañó el día. Pero no obstante eso, se hizo el asado que estuvo también... No se hizo, se suspendió porque estaba la carne en mal estado. Ah, pero ese fue el famoso asado de José Hernández. El famoso asado. El famoso asado. Claro que se le pasó el asado. Se le pasó, se le pasó. Se le pasó el asado, nada menos que al autor del gaucho Martín Fierro. Y a Dardo Rocha se le pasó la oportunidad de ser presidente. No pudo. Pero determinación y fe en sí mismo, eso es muy evidente que nunca le faltaron. Curiosamente todo lo que proyecta Rocha se cumple y entre esas cosas también él le promete a su madre que por cada día de gobierno él iba a ser un kilómetro de vía férrea. Y así lo cumplió. ¿En serio? Así lo cumplió. Así lo hizo. Un hombre muy tenaz en todos sus proyectos. Y cuando yo me refiero que él siempre quería abrir una puerta al mundo a través de la ciudad de La Plata, incorpora cosas muy importantes, así como las colecciones de lo que se trajo acá a la casa. También las primeras momias que tuvo el Museo de Ciencias Naturales fueron donadas por Rocha al museo para que fueran estudiadas. Fue la primera ciudad donde se hizo, que también es algo curioso, el primer ensayo del tranvía eléctrico. Y tenía miedo la gente de subirse, ¿no? Tenía miedo de subirse, decía justamente, que tuvieran en las crónicas de la época, aconsejan no subirse porque la electricidad podía ocasionar la muerte de todos los que subieran. No, increíble, increíble. Gracias. Gracias. Gracias.